Inventario 16BM 61021 corresponde a un Volkswagen Bento modelo 2016, color blanco, presenta daños en la parte frontal, alcanzamos a ver los daños, su fascia delantera se encuentra suelta y rota de la parte baja, no cuenta con sus tres rejillas inferiores, alcanzamos a ver su parrilla aparentemente en buenas condiciones, su faro izquierdo, el faro derecho, pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver su radiador y condensador totalmente dañados, igual la tolva de motoventilador, alcanzamos a ver su compresor se encuentra suelto y roto, alcanzamos a ver la parte baja, los daños que presenta, su banda de accesorios se encuentra suelta, pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver su rines de aluminio, su rin delantero izquierdo se encuentra tallado, la llanta un 30% de vida, posible daño en la suspensión, salpicadera izquierda ligeramente rayada, ambas puertas del lado izquierdo se encuentran en buenas condiciones, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro, se encuentran sucias y desgastadas, su sistema de airbags activó, su bolsa de volante, la bolsa de tablero se encuentran activadas, los cinturones también se encuentran activados, alcanzamos a ver que cuenta con su estéreo original, el vehículo es automático, cuenta con sus dos viseras, puerta trasera izquierda, en buenas condiciones, igual que el faldón, sienta trasera izquierda, 40% de vida, el rin se encuentra ligeramente tallado, la calavera en buenas condiciones, tapa cajuela en buenas condiciones, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver que cuenta con su gato mecánico, con su llave de ruedas, unas señales de carretera, cuenta con su llanta de refacción, la llanta un 60% de vida, calavera derecha, aparentemente en buenas condiciones, su fascia trasera del lado derecho presenta un tallón, alcanzamos a ver el tallón, faldón ligeramente rayado, ambas puertas del lado derecho se encuentran en buenas condiciones, salpicadera delantera derecha en buenas condiciones, alcanzamos a ver su rin delantero derecho tallado, la llanta se encuentra baja, posiblemente se encuentre dañada, despegando y tiene muyORT discriminación, Gracias.